Música Buenas chicos, ya hemos llegado a Rubielos de Mora, bueno, estamos en Nogueruelas, que hemos venido al hotel, que hemos cogido aquí el hotel, y hemos aprovechado para venir para ver Rubielos de Mora, Mora de Rubielos y el pueblo en el que estamos. No veruelas. Se llama La Casa Grande y está súper chulo, la recepción genial, y aparte, cada habitación tiene como el nombre de una estrella, y a nosotros nos ha tocado Taracer. Y eso, muy chulo todo. Bueno chicos, ya estamos en Rubielos de Mora, y quería deciros que elegimos a este pueblo más que nada, porque fue elegido por Ferroche como pueblo más bonito, y con lo cual lo iluminaron todo en la época de Navidad, por eso hemos aprovechado esta época para venir a verlo. Y hemos ido a la oficina de turismo, donde nos han entregado un papita, y vamos a ver qué tal. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta imagen que acabáis de ver es el Museo Parroquial, y en él te dejan subir al campanario, y desde ahí se puede ver gran parte del pueblo, así que está muy guay, lo que pasa es que hay que pagar dos euros. ¡Chu euros! Por ahora nos ha pido aferrado, ya veremos luego. Estamos ahora paseando por el paseo fluvial, y a las seis hacen el encendido de luces, así que veremos cómo está la cosa. Estaba buscando salamandras por el río. Bueno, ya hemos terminado el día de hoy, ya hemos llegado al hotel, y ha estado muy bonito Rubielos de Mora, así que mañana más. Veremos Mora de Rubielos, y en cuanto terminemos, para Casita. Estamos ya en Mora de Rubielos, y se ve que ponen a cierta hora el himno del pueblo. O sea, escuchad, ahora lo han parado. Ya estamos en el castillo, es considerado bien de interés cultural, y como dato curioso, las piedras que forman el castillo están marcadas con unos pequeños dibujos que se llaman marcas del canteo. que se marcaban para saber que las personas a las que tenían que pagarles el corte de la piedra, y está bastante interesante. La entrada del castillo cuesta tres cincuenta. Mora de Rubielos. Bueno, ya hemos terminado el día y hemos aprovechado para venir a otros pueblos así que los pondremos en el siguiente vídeo así que estaros atentos y ya sabéis, un viaje más, un lugar menos Y dale like, dale like Espera, 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 que aún no acabo el vídeo Hemos tenido un problemillo Bueno, ha tenido un problemillo Esa es culpa mía, ¿sabes? O sea, su televisión no funciona O sea, bueno, sí funciona, se ha comprado una televisión nueva en su casa y decidí conectar el disco duro donde yo guardo todo o sea, los apuntes de la universidad todas las fotos que tenemos más, obviamente, los vídeos que estábamos grabando Pues, ¿qué pasa? Que con el T, y se supone que en todas las televisiones tú desconectas el USB y ya no pasa nada Pues ahí no, ahí tenía que extraerlo como si fuera un ordenador Pues se ha tomado por culo otra información del ordenador El caso es que por lo menos algunos de los vídeos la gran mayoría de los vídeos, los acabamos conservando y hemos podido hacer este vídeo por lo menos Sí, que esperamos, bueno, esperamos que os guste podría haber quedado más chulo pero bueno, creo que ha quedado igualmente guay y bueno, aunque es mejorable, claramente espero que os haya gustado mucho que le do o o Gracias.